El Arsenal Naval Puerto Belgrano avanza con los trabajos en los destructores ARA Sarandí y ARA La Argentina. Como parte del plan para la puesta en punto de unidades navales, el Arsenal Naval Puerto Belgrano continúa ejecutando los trabajos de mantenimiento en los destructores ARA Sarandí y ARA La Argentina de la Armada Argentina. Se espera que el alistamiento de ambos buques se complete en el corto plazo tanto por los requerimientos operativos de la flota de mar como por la visita del portaaviones George Washington prevista para el mes de mayo. De acuerdo con lo informado por Gazeta Marinera, los diques de carena del Arsenal Puerto Belgrano fueron visitados por el comandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada, el contraminante Juan Carlos Coré, junto al comandante de la fruta de mar, el contraminante Gustavo Fabián Llori Pombo, a fines de evaluar e interiorizarse sobre los avances en los trabajos de alistamiento. Vale recordar que en el marco de los esfuerzos que mantiene la Armada Argentina dirigidos a incrementar la cantidad de buques en servicio, durante el mes de diciembre de 2023, el destructor ARA La Argentina de 11 ingresó a dique en arsenales para tareas de carenado y pintura de casco junto al recorrido de válvulas de fondo del buque. Pese a que no se ha informado oficialmente, es esperable que el ARA Sarandí, de 13, reciba similares trabajos al de la Argentina. Cabe destacar que Sarandí, uno de los cuatro destructores Meco 360 H2 con lo que cuenta la flota de mar, ha sido una de las unidades más activas en el transcurso del 2023, habiendo participado en el ejercicio bilateral fraterno junto a la Armada de Brasil y el ejercicio de adiestramiento naval integrado, Mea Placidus III. La reciente visita de las autoridades de la Armada Argentina fue recibida por el jefe de mantenimiento y arsenales y el jefe de arsenales, el comodoro de Marina Rodrigo Fabián Ataún, el cual brindó detalles de los trabajos que se están realizando en ambos destructores, además de embarcaciones de empresas privadas que hoy se encuentran en los diques. Durante el recorrido por arsenales, el contraminante Coreo destacó que uno vuelve a corroborar el compromiso que tiene el personal y el profesionalismo de arsenales. Es importante poner el valor de esta capacidad única en la que contamos en la base naval. Por su parte, el comodoro de Marina Ataún señaló que el arsenal naval Puerto Belgrano, junto con el resto de los arsenales, son polos tecnológicos y de mantenimiento de tecnología y de complejidad absoluta. En este momento estamos realizando tareas en el destructor Arasalandí y trabajando fuertemente con buques civiles de armadores que confían en las capacidades de este arsenal y sus profesionales, según lo citado por Gazeta Marinera.